de la sociedad civil Canal Patrio Voz e Imagen Imagen de la sociedad civil Que tal amigas y amigos Buenas tardes Bienvenidos a su programa De la hora B Nos da muchísimo gusto Que nos acompañen Ahora en un día No hábil para nosotros Porque normalmente Estamos todos los sábados De 9 y media 11 y media de la mañana Esta tarde para mí Es un orgullo La verdad Estoy muy nervioso Porque tengo una persona Muy destacada Y yo quiero que le demos Un fuerte aplauso Al señor Harold Moscovich Buenas tardes Un placer la verdad Y quiero decirle Que la gente Cuando le comentaba Que iba a venir usted Escéptica La gente me decía Que no era cierto Ahí está mi esposa Que me decía Que no era cierto Pero yo le agradezco mucho Y la verdad Que engalana mucho Este canal Y nos da muchísimo gusto Que nos acompañe ¿Quién es Harold Moscovich? Yo les quiero decir Que Harold Moscovich Es un sociólogo estadounidense Fundador Y que él desarrolló La luz dorada Dice que él es Como invitar Al mundo de la inspiración Harold Moscovich Dice que más que impresionar La intención Es la de inspirar A la gente Para que se conozcan A sí mismo El ser maestro Implica tener discípulos Él prefiere tener alumnos A quienes motivar Para que crean En ellos mismos Hasta ahí Les voy a dar Esta pequeña Esta mini semblanza Porque después Se desarrollan Otros hechos Otros actos Como a los cuatro años Que usted me va a platicar Que pasaba muy seguido Con usted a los cuatro años Que padecía de bronquitis Y luego Cómo empieza a jugar Con la energía Cómo se va dando Todo esto Pero damos inicio Y escuchamos Al señor Harold Moscovich Sí, sí Yo quiero que la gente Conozca más De Harold Moscovich ¿Quién es Harold Moscovich? Un chico de Los Ángeles ¿Del este de Los Ángeles? ¿Pero del este de Los Ángeles? ¿O lado centro? Ah, Santa Mónica, California Ahí creció A Ucla Ok, Ucla College Sí, sí Exacto Sí, yo viví Primero Viví en Arleta A un lado de Van Ays Y luego viví En el centro de Los Ángeles Por el Parque MacArthur Muy bien Yo siempre he sido interesado En entender las cosas Por el raíz Nunca senté a alguien Diciéndome Es así Como nosotros Ha sido programado De entender Aceptar Tú como yo En la infancia Nosotros Tenemos preguntas Todo el tiempo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y muchas respuestas De las cosas Más importantes En la vida No son explicadas Por lógica Son explicadas Por De decir Mandamiento Es así Porque yo digo Falso Estoy Viviendo Escuchando El mundo así Que hay gente Que son sumisa No gente Que piensa ¿Nos cuesta Trabajo pensar? Programables Para no pensar Programables Para no pensar Y eso Cuando Uno es el que tiene Que organizar Las cosas No, no Aquí tiene Es uno mismo Para empezar Yo estoy hablando Como Nosotros somos Educadas Y luego Como es La Enseñanza Yo hablo Que Enseñanza Hace nosotros Es hecho A través De una Lógica La explicación Y cuando Nosotros Hacemos Preguntas Yo Siempre La pregunta De mí Yo siempre Era un niño Que preguntó Como por qué Niño Por qué Por qué Por qué Por qué Pero la pregunta Es muy al fondo Como por qué Estoy acá Por qué La La El cielo Es azul Por qué La vida Es así La respuesta Es como Nosotros A niños Es así Porque Es así Porque Yo digo Esa es Pautológica Por ejemplo Que país Nosotras Todos Estamos Si Nosotras Ha sido Equivocado No Es así Porque Es así Pero Esa es la Explicación Que nosotros Hacemos Es Absurdo Son Creencias Absurdas Nosotros Vivimos Nuestras Creencias Nosotros No Vivimos De comida Del sol Nosotros Vivimos De que Nosotros Creemos Que es la Vida Es bien distinto Que está diciendo Tú me pregunté Y está diciendo Ah pues sí Es el concepto De acuerdo Si preguntamos A la gente Que nos acompaña Esta tarde Cada quien Tendrá Un panorama Diferente Pero Estoy Analizando Muy común Que cada Uno Tiene Un Concepto Algo Y Un Concepto Y Un Concepto Muy común En este planeta Por ejemplo Uno de ellos Miedo Desconocido La Creencia Miedo Desconocido Es La Por eso Por tanto COVID Y Tanda Acá Todas Las enfermedades Son Por Moceros Negativos Cáncer Es culpa Mocer Diabetes Tristeza Quistes Conocido Crecer Como La Puña Y Preocupación En la experiencia Que lo Mal Mala Pasar Preocupación Luego Nosotros Colocamos Estas emociones Negativas En el Cuerpo El Cuerpo Toma Estas Emociones Como Instrucciones El Cuerpo No Entiende Yo Estoy Preocupado Por Mi Hijo Que Está Trabajando En Nueva York Que A La Madre Preocupadora De hecho Tengo Tarjeta De Presentación Dice Somos Nosotros Preocupamos Por Tí Soy Madre Preocupadora Profesional Madre Preocupadora Profesional Y Esta Person Dice Que Está Haciendo Lo Correcto Para La Vida Porque Ella Aprendí Este Patrón De Madre Ella Aprendí Este Patrón De La Vida De Su Infancia Entonces Esta Esta Persona Está Tendiendo Su Ide De Provocación Es ¿Cómo? Yo amo mis hijos Yo amo Mis hijos Yo tengo Que Preocupar Por Ellos ¿Cómo? Es Igual Preocupar Y Cuidar No 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 Y Cuando Uno Uno Está Preocupado Siente Mejor No Si Tu mamá Está Preocupada Por Ti Tú Sientes Mejor Y Está Preocupada No Los Dos Sienten Mal La Preocupación Es Que Pasar Creencias Lo Más Lo Vas A Pasar Sabemos El Futuro No ¿Cuál Es El Valor Presumir Lo Negativo En Vez Presumir Lo Positivo Otro Valor No 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 Vale Si No Sabemos El Futuro ¿Por qué Presumir Lo Negativo De El Futuro En Vez Presumir Lo Positivo Y Luego Enseñando A sus Hijos Ellos Empezaron A Tener Una Confianza En Ellos Desconfianza Y Ellos Tienen Que Su Percepción De La Vida Y Mundo Alrededor Que Es Seguro Es Salvo O Es Siento La Manaza Y Y Proto Pasión Colocando El Cuerpo Colocando Esta Parte Del Cuerpo Son Instrucciones Hacia Colón El Colón Empezar A Ser Así La Persona Comprada La Persona Es Así Colocando Esta Emocion En El Cuerpo En Estudar Así El Colón Está Haciendo Así Es El Colón En Tango Y Acá En México Tanto Como Que La Gente Piense Así Una Vez Yo Fue Haciendo Conferencia En Panamá Hablando Del Proceso De Infermedades Etc Y Yo Bueno Un poco Español Que Entendí En El Momento Que Pude Hablar Yo El Ejemplo De Preocupación Y Colocitante Bueno Por ejemplo Colocitante Y Yo Dijo Colitis Como Es Como Acá No Bonismo Acá Y Una Person En El Grupo Que Molde 75 Personas Levanta La Manda Dijo ¿Quieres Colitis? Lo voy a Recorder Puedes Colo Inevitable Y Luego Nosotros No Tenemos Acá Colo Inevitable No Tenemos Colo En Canamá Pues ¿Qué Tienen? Bueno Lo más Común A lo mejor Algunas Personas Tienen Lo más Común Acá Es Gastritis Entonces Esto Empezar A Confirmar Todo Lo que Yo Entendí Por Mucho Tiempo Que Las Emociones Negativas Crean Enfermedades Y Las Emociones Negativas Son Por Creencias Negativas Y Obviamente Creencias Negativas Son Distintas En Cada Cultura En Cada Familia Porque Diferente Tienen Mentes De Que Es La Vida Mientras Tanto Hay Creencias Que Tenemos En Común Nosotros Vivimos Tengo Creencias Nada Todo Que Tu Hace Tu Vida Es Basado En Tu Creencias Y La Mejor Creencia Que Nosotros Tenemos Son Falsas Bueno Tienes Que Sufrir Para Probar Su Valor Es Necesario No Tienes Tienes Que Supre Para Probar Su Valor Tienes Que Supre Es Que Dice Una Religión Otra Dice Que Tienes Que Renuncia Su Ego Material Otra Dice Que Tienes Que Ser Correcto ¿Corecto Para Quién Quiere Que Ser Buen Buen Para Quién ¿Tú Poniendo Tu Versos De Muelos De Frente De Mí Soy Malo Porque No Tengo Sal Malo En Algunos Puntores Sí En Todas Ustedes Mujeres Aquí Estaban Mostrando Sus Cuerpos Estaban Mostrando Su Haga Malo Ellos Creen Es Así Porque Es Así Porque Es Así Ahora No Hay Citencia Es Así O Hay Si Hay Tiene Sus Padres O Máren O Hijo O Profesor Y Con Su Infancia O Estaban Igual Porque Entonces Yo Siempre Era un Niño Alguien Dijo A este No No Puede Ser No Es Así Puede Así Explícame Lo Lógico Yo Insistió En algo Explicándome Lo Lógico Y Si No Puede Explicarme Y No Puede Ser No Sé Yo No Acepto Su Idea Entonces Que Yo Siempre Buscado Una Explicación Lógica Porque Luego Pude Entenderlo Y La Lógica No Está Acá La Lógica Está Acá Y Ahora Nosotros Sabemos Que El Corazón El Órgano Misma Ten Casi La Cantidad De Neuronas Como Nuestro Corazón Y Cuando La Ciencia Desorre Más Van Contar Las Células De Morales En Todo Corazón Nosotros Pensamos En Todo Corazón Si Yo Tengo Totalmente Distinto En Este Mundo De La Vida De Ser Humano Que Tenemos En Común Y Este Que Nosotros Vivimos En Común Es Porque Diz Que Tenemos Unas Sociedades O En Un En Un Ses Sociedad O Un En Un Surtro Como Un Un Interesante 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 Yo creo que Cada Quien Se Genera Sus mismas enfermedades muchas veces no aplica no aplica en general, sino cada quien yo puedo decir, yo estoy malo del estómago a lo mejor ni es cierto, pero yo me la creo yo vivo con eso no crees que no creamos enfermedades de esta forma creamos enfermedades por emociones exacto sometizamos las emociones y no es que yo voy a tener yo tengo miedo de tener cáncer ojalá no tenga cáncer, que no voy a tener cáncer no, o sea, mamá no no, estoy enojado con respecto a que no puedo hacer cosas enojado aplicamos el tercer chacra por creencia estoy enojado porque no me gusta la luz cualquier cosa ellos hacen sentir enojado es verdad tú hacen sentir ¿me da rabia? ¿es un concepto real? ¿me da rabia? ¿tú me das rabia? ¿tú me lo piensas? ¿hombre loco? ¿cómo hay? ¿tú me da rabia? ¿es verdad el concepto? ¿o yo siento rabia? yo siento rabia pero que es la creencia común ¿verdad? entonces cuando me da ¿qué desencarga de la vida de mi mundo? lo demás no, 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 no con la creencia ¿verdad? ¿quién desencarga de la vida? lo demás ellos dicen por tu culpa yo siento mal ¿y quién de ustedes no piensa así? ¿o piensa todo el tiempo así? es falso yo siento rabia por mis razones yo siento tristeza yo siento miedo por mis razones pero nosotros somos enseñar la infancia yo sé tu mamá yo sé tu mamá tú si tú eres mi hija o hijo fiel real tú tienes que ser el sentido igual o oveja negra o tú no eres de mi sangre ¿te recuerdas? sangre que tiene en tu cuerpo es mi sangre no es mío soy tu papá ¿cómo es falso? es falso totalmente falso pero nosotros vivimos creyendo así este tipo de cosas preguntando de mí este tipo de cosas que yo de hecho tenía una lógica interna que yo entendí que no suena no checa interna interna y de hecho todos nosotros tenemos que ir a la misma es a todos cuando nosotros somos niños preguntando levantando la mano preguntando ¿pero por qué no entiendo? esta expresión del niño niña diciendo que no entiendo es exactamente ella es hablando de su corazón diciendo que no tiene sentido pero alguien dice una bandraza en el Pakistán en las escuelas de religión acá en México o en Estados Unidos o en China es así porque es así porque es así y te aguantas y tú rendir y tú renunciar a su curiosidad tú renunciar a su lógica tú renunciar a su corazón y tú vives muy teniendo yo tengo la la pregunta para ti a los cuatro años cuando eras un niño padeces mucho de bronquitis y ahí empiezas a desarrollar todo lo que es la energía ¿cómo se da esto? porque tú te preguntabas que por qué te enfermabas yo entendí tanto no yo entendí a estos tres cuatro años no que viví porque tanto no yo entendí que ambos pasados en mi vida que no era conforme como yo entendí la vida de mi ser por días pasados yo conocí a mi mamá a mi papá como espíritu eso es eso es lo que me interesa también cárcel humano está buscando este recuerdo cárcel humano y yo entendí mi mamá que no pone diferente que la personalidad que él no mostraba porque su mamá mi abuela era una mujer muy dura muy invalidante muy castigadora y mi mamá era una persona muy sensible como todos y ella no aguantaba ella renunció a su vida por ese tiempo y yo siempre veía en ella mucho fuerza y mucha inteligencia pero ella no usaba de hecho ella falleció a su 47 edad muy joven sí sí muy joven y mi papá también y él tuvo un padre muy duro muy duro muy invadilante y era un hombre muy gentil muy suave pero ellos viviendo lo común era discutiendo todo el tiempo no encontraron la verdadera de ellos y viví en la supervisión con su pareja cambiando todo el tiempo años después yo entendí que observé esta emoción de ellos que provoquen esta respuesta siempre delante de mí pero yo siempre pensaba que ellos pudieran ser algo más que sus propiedades pero no entendí que pude y no no ve de hacerlo y mi papá falleció después dos ataques de corazón y dos trasplantes de corazón a los 50 años de edad muy joven también entonces que ellos como un corriente no entendieron su vida y ahora y no sufraron de la infancia la gente que está en la búsqueda está buscando reconocerse su mente y conocerse es conocer lo debido a que somos somos parte de Dios y somos Dios por completo expresándose como parte así es así es así es ok ahora dívalo nosotros tenemos un sistema económico basado en ser religioso tu nacer en este planeta no tiene valor específico para comer tú tienes que probar su valor antes de el Dios de dólar sino el dólar de la manera internacional tiene que probar su valor entre el dólar para comer claro complejo un peso completo con un peso chiquito pues no verdad ¿sí? ¿sí? posido todo todo el valor de las cosas que tenemos en el mundo y tener no sin paciencia tendríamos ideas en Facebook en internet y todos los cursos que no compartimos claro claro entonces ¿cómo es posible con un nacer no tiene la valor para comer? bueno está bien no tiene valor antes de que existiera con su cargo de la creencia fundamental pero ¿está bien? ¿no tiene un valor entre los propósitos que vivimos en compasión en el mundo católicamente suplente únicamente siendo bueno únicamente siendo correcto su castro únicamente renunciando a un material muslimán son ¿quién? ¿no tiene que solamente sufrir ser buenos para probar su valor porque tu existencia no es el problema que tiene dolor de hecho no debe de existir y que no son se que es verdad tú me duele acá y tú como niño pero no entiendo no tengo valor no lo que hace si te dice en el confinio que te siente triste miedo culpa y vivimos todo el tiempo intentando probar nuestra dolor a nos esposos en la escuela a los dios de doble a nuestros saludos confirmando hacer compromisos hombres rivelmente quieren ser machistas no duerme el corazón hombres rivelmente quieren matar sus hermanas porque quiero casar por amor el hombre la familia que tiene que casar como estamos practicando triste claro yo te puedo decir como me gustaría vivir y como vivo yo como vivo yo soy feliz busco la manera de ser feliz trato de encontrar la manera de estar bien eso me ayuda para no enfermarme tanto yo busco mis satisfactores personales que me permiten estar bien conmigo mismo y eso me ayuda a estar bien que es lo que debería de hacer la gente la gente debería de hacerlo no hay deber bueno buscar no pues no no es deber pero cada quien que que jale para ellos lo mejor bueno puede no no deber de hecho es la enseñanza de deber que esta cosa te lo pronuncia tu no existe no puede en la mano si si existe no puede en la mano no depende es relativa es bueno para ti es malo para la vida no no personas yo pagado 5 personas de agua y 5 personas 5 justas 5 no 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 hay algo que pueda medir esto o apetezco o no apetezco ahorita no quiero al rato si ¿sí? si mija es buena rata estoy dejando la oportunidad de no gustar mal cuando que pasa que pasa que está entendiendo cuando yo digo a ti está confundido cuando yo digo buena agua tómala estoy diciendo a ti que gusto que voy a no 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 personal no 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 entiendes que está diciendo que hay que tener hijos de mano y nosotros necesitamos que hacerlo Fabio ¿es todo correcto? présteme su lengua ¿le agradece a sus hijos? ¿le agradece a tu mamá a hacer lo que tú quiso? no, por eso porque tú camas así esto es lo que tu mamá está haciendo reclamándote en tus ochenta años de edad esto es lo que te da es lo bueno entonces, cuando yo digo es lo bueno estoy hablando para vivir pero no 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 salud estoy diciendo la cruz de la agua que tú tienes que tener es lo mío y nosotros somos seres de conciencia ¿entiendes? intentar hacerlo entonces para tener tu cruz de la agua en tu experiencia de vida mamá papá yo tengo que ser tú ¿qué es la amenaza de la agua no es como yo? no es como yo ¿qué es la excomunicación? que es la nacionalismo patrismo racismo religiosismo machismo tú no eres conmigo tu vida tu vida es buena agua toma cuando yo digo es buena agua estoy diciendo mátate tu vida no gana porque tú tienes que tener mi experiencia de la agua para tener mi experiencia de la agua para tener mi experiencia de la agua tú vas a ser tú o tienes que ser yo tienes que ser yo intentamos hacerlo contener nosotros tú también yo también cuando nosotros todo el tiempo en nuestra infancia buscando la promoción de nuestra mamá papá intentándose la cosa como el hijo y esta enseñanza de ellos hacia nosotros era ay hijo hazlo como tú quieras tú compitas o amenazando así tú no escuchas por teniendo la actitud si yo digo a ti tu padre deja de ser entonces ella nunca dijo fuerte de bien siempre dijo y fuerte de bien es un concepto nomás ¿concepto nomás? ah ya como amenazas de la muerte no voy a tener en la base de Dios para que así de la base de la tierra ¿no? pero es que dijo todo el tiempo cuando dijo fuerte de bien que implica esta amenaza o que el cuco o que el no muerto o yo te pego eso son ¿esos son rándome de impregable de Dios? no 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 y este tipo de guianza a niños es ellos luego sienten valor por ellos mismos o sienten mentalidad sienten miedo sienten culpa sienten tristeza claro que sienten todo eso nosotros y esta emoción provocando el cuerpo son instrucciones de lo cuerpo que provocan enfermedad toda emoción negativa y es basado de eso de eso si tú no tienes dolor tu experiencia de esa agua para mí tu papá tu mamá tu cultura tu religión tu sociedad tu experiencia no vale tú tienes que tener la experiencia correcta es un buen agua que yo te digo agua de bien ok es lo igual si yo digo mi hijo a mi me gusta la agua pero dime que dime que tú piensas entonces estoy enseñando preferencias y consecuencias preferencias y consecuencias es de enseñar amor mejor eternidad y auto autoconfianza ¿enseñamos en este formato de vivos no ya no le pongas más ceros porque si no no somos nada si es cero 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 no somos nada porque todavía somos convencidos de la idea de bueno y mal ahora es el buen y mal solamente existe en preferencias y consecuencias la palabra pecado significa error el único pensamiento es error de juzgar sí porque yo puedo decir me gusta la agua voy a explicar que es error me gusta la agua pero cuando yo digo bueno estoy diciendo porque él pregunta cuando yo digo me gusta sonís a la experiencia de la agua en mí cuando yo digo es buena agua tal vez es una experiencia en la agua la agua puede ser mi experiencia es un error en el pensamiento de juzgar es un error en el pensamiento ¿cuál es la sociedad en las religiones en el sistema de objetiva no está basado en cristianos hace luz no hace ciencia que no hace ciencia un error estoy totalmente impactado anonadado perplejo perplejo que es diferente a otra palabra pues sí somos flojitos para pensar porque ahorita en lo que llevamos todos hemos estado poniendo poniendo a trabajar poniendo a trabajar todo esto cuando cuando no lo hacemos normalmente o sea ya es mecánico es es como ya automático ¿no? ¿por qué quedamos programados como dije de no pensar de no cuestionar de no entender de aceptar es así porque es así porque es así supuestamente Dios en los mandamientos Dios manda y si tenemos que adorar mamá papá porque la parte ahí de esa falta va a desnudar a sus hijos están en los mandamientos los omitieron de no pensar de no entender no nosotros no hemos sido mentiras de cuestionar y yo de niño siempre cuestiono pero como cualquier niño en este yo considero igual mi diferencia es que yo no acepto porque no hubo lógica explíqueme por lógica no la explicación la justificación es por golpes golpes emocional físico mental social pues sí o sea lo que es lógico para ti no puede ser lógico para mí necesariamente lo que tú quieres aplicar como como un mando como algo yo lo puedo rechazar porque no coincide con mi forma de ser entonces la lógica la lógica es individual la lógica es tuya como yo tengo mi lógica y no necesariamente no me rindo no no me rindo no bueno podemos ver el mismo vaso como dicen o medio lleno o medio vacío cada quien no acepto no te explico es lo que tú estás hablando es un otro otro nivel que no estás al fondo en el sentido que hay lo que pasa que estás con mi otra lógica yo estoy hablando de examinar la presunción la mayoría de nuestras lógicas no examinan la presunción yo entiendo todo eso una creación no existe nada ya sabemos ahora que cada alto hemos compuesto el 99% de espacio vacío no existe nada solamente es creencia bueno entonces que la lógica que tú estás hablando es argumento y que yo estoy hablando es la presunción que tiene ese argumento correcto no existen leyes si existen si existen hay quien las acata hay quien no las acata ok explico como yo expliqué buen himano mira por ejemplo si no hay buen himano obviamente no hay leyes no hay leyes no hay leyes espirituales ¿qué son lo que tenemos? Newton se equivocó ¿en qué? en llamarlo ley exacto exactamente y que este creador lo que es falso te explico gravedad ellos estuvieron sentados debajo del árbol y siempre debajo del árbol no sé por qué la manzana cae en mi cabeza quise saber por qué quise saber por qué pasaste por curiosidad y luego porque ellos demandan esta cosa que sucede un ley porque su concepto su presunción en el fondo en el fondo es de que el universo quiere construido por Dios y Dios ha hecho sus leyes las secretas de la función del universo son las leyes no no porque desconfiamos tampoco si existen principios son nosotros somos co-participantes co-creadores hasta incluso con los principios de gravedad nosotros co-participamos con la creación de los principios de gravedad con los principios y con el sistema solar y con Dios luego este incluye nosotros como seres divinos como Dios semejante ahora te explico me viniste a una niña en San Diego de Chile para explicarte que esta niña haces desde bebé yo conocía 8 años telequinesis teletransportación moviendo su peso de un super comprobiendo cosas que lo hizo una vez en mi infancia desde el bebé telepetía psíquica y cuando la niña se estaba como así el niño no hablaba mucho y yo digo hola gracias a este niño a este niño nació con un corazón tiene un pequeño motivo de un corazón porque tiene un tema de enojo casi murió el día pasado de un ataque de corazón por su enojo y tiene un tema de enojo de esta vida y los padres si si esta enojo está comunicando conmigo psíquicamente si es psíquica y esta niña hizo teletransportación y tú dejar al niño como bebé aquí vas a dañarlo déjalo aquí en la cama cambiarlo 7 meses 3 meses y tú lo veas ah no 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 olvide que la cosa va a dañarlo y tú fue a otro lado para lo baño para una cosa que la bebé no está y la mamá abajo si la mamá bien controladora bien controladora bien religiosa y me dijo si este pasó casi todo el tiempo con mi bebé yo grito tanto una vez yo tan tan desesperado por sus creencias o por lo real de la ¿cuánto? una creencia una es bueno y dijo gritando yo quiero un bebé normal que respete las leyes de física de Dios porque son leyes o está poseída de ambos poseída poseída por Dios la mujer fue la la patria tras la casa en la jardín está con su esposo con manos en el reloj para descansar este bebé esta niña que no tiene ni un ojo por la patria que encontró y su mamá encontró la bebé como la ¿sabes que la Carrie? Carrie Carrie cerró todos los matanzas y todos los puertos campando fuerza no podía haber nada por 15 minutos cuando papás pensé que todos estaban acostumbrados ellos estuvieron no entiendo las leyes de Dios que se tenía o si los dejaban no recuerdo ocupados sus capacidades ocupados sus capacidades eso que está hablando está hablando de la no como está un loco que está examinando las resoluciones entonces si esta niña estuviera haciendo cosas que son entre comillas imposible imposible sino quien hagan no común pero si no son tanto comun por qué y como nosotros confundimos lo común normal con natural no hay no hay congruencia ¿Jaron Moscovich es un hombre normal o natural? Sí ¿en qué cambia su posición? ¿comuno? es exacto y normal también con otra con otra preparación con otra idea de las cosas con otra energía siempre como cualquiera yo viste la hora y todos nosotros vean los niños yo viste la hora yo viste los chakras yo viste imágenes de ese niño y es natural en todos nosotros y yo quedo con la capacidad ¿cómo es que llegas a desarrollar luz dorada y estás en tantos países México Panamá Estados Unidos Bolivia Ecuador Chile México ¿por qué en mi 45 años de estudio? porque yo quiso entender las cosas y luego aumenta la vez de técnicas y luego ayudar a nosotros de sacar esta emoción negativa y esta programación salud salud es es algo salud yo enseño la gente que está en internet está mandando lazos a la gente con mi garganta como así está como haciendo una gran visión ¿sabes que este programa tiene un chat? no lo he revisado por la atención que estamos brindando pero en la noche a la gente que nos está mirando voy a tratar de enlazar y de hacer llegar sus preguntas al señor Harold Moscovich para que él dé algunas respuestas de todo lo que ustedes están poniendo en el chat sin duda es por respeto y por la gran plática que estamos teniendo con Harold yo creo que yo creo que yo creo que la gente que tenemos aquí contigo esta tarde acompañándote ah no de internet pero también ellos pueden hacer alguna pregunta si hay alguna pregunta si hay algo que quieran comentar ustedes a ver acá el amigo ¿está listo? ¿está listo? veo que existe nuestra calavera porque porque primero tenemos la primera autoridad son los padres y es una no pensar igual que ellos después siguen los maestros que no pensar igual que ellos Las esposas. ¿Común? ¿Compruebenlo? ¿Compruebenlo con todos los instrumentos que hay? ¿Compruebenlo con todos los instrumentos que hay? No es permitido porque nosotros hemos creado todos los sistemas educativos, toda sociedad ha pasado en siguiendo una línea correcta, porque eso sirve a aquellos que están en control, el rey, el emprendedor, el presidente del gobierno, etc. Pero estamos ahora, ya desde el 2012 entramos en la cuarta dimensión, estamos ya en un nuevo que estará reflejado en… La tecnología es un reflejo de nuestra cambia de creencia. ¿No se lo ve? Y luego la tecnología provoca más cambios en nosotros. La internet, la revolución por Twitter en Irán, lo que pasó en Libia. Las personas están reconociendo más su propio valor, a pesar de que está enseñando que no. Y está sintiendo dolor, que está insistiendo en el sentido. Quiero que mi gobierno, mi religión, mi sistema educativo, me valgo, porque yo sé que tengo dolor, a pesar de todo aquello que no. Y la gente está fuertemente en la búsqueda para aclarar esta misma confusión y para luego desarrollarse en la forma como un discípulo feliz y contento. Exactamente. Pero lo argumento en contra. Pero tenemos que tener control por los huevos de anarquía, blablabla, porque nosotros desconfiamos en el individuo, porque sembramos en el individuo una desconfianza enseñando buenos y malos. Enseñando buenos y malos, nosotros luego, sabiendo que somos deshonorables, deshonestos, desintentos, entonces luego vivimos en esta forma, colectivamente, individualmente, y entonces nosotros presumiendo esta idea, luego vivimos las consecuencias de ello, individualmente y socialmente. que yo estoy diciendo, es que, la única razón por la que este viviente que vivimos, era enseñar la idea, es así porque es así, ¿no? Nunca es así. Es así porque nosotros creamos que es así, y luego vivimos, es así porque creamos, es así, ok, pero podemos examinar nuestras creencias a fondo, y luego creamos otra forma de vivir, que estamos ahora haciendo, individualmente y colectivamente, y es porque tengo tantos seres en tantos malos, porque la gente está buscando, entender, que quiero con las mismas preguntas, que quiero con las mismas, y que tú eres como yo, como niño, y encuentro respuestas, por eso no, la lógica, cuando yo enseño, y no son muchas respuestas, de decir mental, respuestas emocionales, respuestas físicas, y propiedades, de cambio. ¿Tienes escuelas de niños dorados? ¿Tienes escuelas de niños dorados? Ella es psiquiatra, ella es psiquiatra. ¿Tienes escuelas de este nombre? Una atención que dice nada. ¿Es un problema social? No, señor. La primera atención que dice el niño está llevando la emoción de mamá o papá. Y el niño está intentando sacar de las emociones. Y no enseñamos cómo cambiarlo. Y no enseñamos cómo se defiende. Transición, el niño recibe otras emociones. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces yo andarme despensa. Porque siempre hable bien a mí. Puede bien, puede bien. Hazlo bien, puede bien. Hazlo bien. Hasta luego yo serme así. Que no puedo hacerse nada. Me encantan los mamás que dicen, mi hijo tiene un problema, tiene un sistema. Así. Entonces no puedo ver la televisión. ¿Te lo mencionan? Dicen tú en televisión. Ah, no, por un semana que la televisión sin comer. Entonces no tiene problema de atención. Y tampoco no puedo usar el computador. ¿Computadoras? Dos semanas no estamos sin cuerpo. Sin comer. Por eso es que... Yo digo, no tiene problema de atención. Pero ahí es la escuela. Ah, donde el sistema de la televisión es un hombre. Aburrido. Torno. Terca. Los profesores también. Son sumamente... Me traen en teoría. Son sumamente no involucradas. Que ella está asesinando. Pero mi reforma es el que dice que no es nada. ¿Por qué? Él dijo, es sobre-digasicada. Y sobre-indicada. Tanto que dijo, es un hombre de las cosas. Es un hombre de las sumamente sobre-digasicada incorrectamente. Sobre-digasicada incorrectamente. ¿Qué es lo que dice lo que dice lo que dice lo que dice? No. Y esta es la cámara que tenemos para el aura. ¿Y qué nos va a decir esta cámara? A ver de mí. Ah, mira. No, mira. Te voy a pedir primero al joven. Bueno, no todos. Al joven. Él. Y por qué el joven se lo quiere. Es mi hijo. Sí, pero no sé si el quiere. ¿Quiere? Toma asiento. Por allá. ¿Qué hambre van a seguirnos? Ah, sí puede seguirnos. Sí, claro. ¿Me ayudas? Sí, por acá. Sí. Siéntate. Gracias. 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 Bueno, vamos a ver. Ok, ponle sus manos en las placas. Yo lo detengo. Bueno. No. No, no. No. No, no. No. toma como dos minutitos para revelar pero quiero ver si está ajustado entonces que yo hizo con estas tres personas y ver todas las emociones de nuestro consciente están en la consciencia imagínense imagínense no estamos creando que color es en la puerta de tu entrada en su casa que color que color tiene la puerta de tu entrada que hizo por contestar como dice su software viste una imagen acá PNL o NLV o los universos es basado en que efectivamente tenemos una pantalla acá y esta pantalla es como creamos la vida y como nosotros guardamos como nosotros analizamos el grande imágenes de recuerdos de nuestra vida estas imágenes están guardadas en los charles de sus pedicitos la consciencia no está en el seremo la consciencia está en el lado de los charles es la consciencia y la información y la información de la consciencia es imágenes no existe la inconsciencia como siempre no la inconsciencia es grave con un concepto que era por Freud Freud estuve buscando entender una época victoriana porque hay muchas mujeres de la estería pero como colonelita en su época estería 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 entender era mucho deseo sexual de la mujer y es por dismenio porque sus deseos eran en conflicto con sus conceptos victorianos en la época donde ya la estería 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 la mujer mostrar su turbillo era escandalosa escandalosa entonces señora ¿quera hablar contigo de sus deseos sexuales? señor ¿qué piensa usted? yo soy la mujer correcta yo no tengo ese tipo de cosas señora no es tu es tu inconsciencia no es es mi inconsciencia ¿y tú quieres hablar con mis deseos de la jardina de los José? ok él creó la idea y la idea de inconsciencia conforme con conceptos religiosos el diablo forzó a mí de hacerlo o que ahora de moda es mi vida pasada no existe inconsciencia solamente existe la inconsciencia simplemente que yo no recuerdo algo porque es muy doloroso no implica que hay una parte de mí que es inconsciente simplemente yo cerrado enterrado este recuerdo en un caja de cemento pero yo no quiero tocarlo porque cuando recordarlo retocarlo se resintió no existe la inconsciencia una ciencia basada en conceptos tan erróneos que tanto la ciencia como la física es algo falso no solo hablando de su es el ilusional y la gente hablando de la conceptualización de la vida y él aceptó la idea que hay cosas que uno mismo no debería saber tocar y es muy parecido con el sabido no hay subconsciencia inconsciente hay niveles de conciencia que puede ser uno está encima de la otra y decir puede llamarlo sub pero obviamente es un punto de niveles de conciencia no más y todo es un punto de conciencia uno mismo puede ser consciente aceptó conscientemente manejar su corazón y su hígado es que hizo lo yogui nosotros manejamos negativamente nuestra conciencia pregando el hígado o la páncreas y la tristeza si nosotros manejamos los órganos internos grandes enfermedades a través de la conciencia hablando con el hígado o la páncreas entonces nosotros simplemente no damos cuenta que estamos haciendo porque somos enseñados no damos cuenta el ser enojón el haber sido enojón afectó vesícula depende depende de donde colocar el enojo puedo colocar el enojo la tristeza la miedo la culpa en cualquier parte el cuerpo cáncer acá es culpa acá o culpa acá cáncer acá culpa acá depende ahorita le vamos a dar un zoom vamos a pedirle me ayudas a darle zoom aquí para que se vea se vea Laura o aquí la va a poner la va a poner Gracias. Como él dan sus cambios, ha intentado cambiar la vida de ser correcto para hacer el gusto. Y está creciendo emocionalmente. La verde abajo es crecimiento y la amarillo alrededor es pensamientos. Es algo de dorado también. Le van a dar, ahora sí le van a dar el zoom para que vean. Y la rojo, es algo de rojo y naranja alrededor es frustración y sanación. Y hay algo de celeste detrás de verde. ¿Qué significa el celeste? El celeste es psíquico. Él es muy sensible. Él se dedica con la gente mucho. Es psíquico en el cuarto chakra. Es decir, perceptiva o sensible a través de identificación con las personas. Él se siente con nuestras personas. Y él está buscando a alguien entender a sí mismo un poco más. Porque ha sido un niño que quiso complacer mucho los demás. Mamá, papá. y que luego es porque quedó frustrada porque entendí que no pude complacer los demás tanto y le diré que le pides a complacer lo mismo. No le tragar los demás tampoco. Pero estás ahora cambiando la misma y estás o sea, pensando de su carrera por el estilo. Y él está creciendo mucho más. Él está en la Él está empezando desde el dueño de su propia vida. ¿Cuántos años tiene? Está hablando. Está hablando. Está hablando. Mamá, yo... ¿Por qué está diciendo verdad? No sé. Era muy importante para nosotros que me pudiera tomar la foto. Mucho, muy importante. Con mucho gusto. Muchas gracias. Sí, y mira, él está a 16 en esto y no estoy juzgando a nadie. pero ustedes en lo común corriente el Señor pueden animarlo y luego estas enseñanzas es que tú tienes que vivir la vida que yo digo que es correcta para ti y luego ok papi ok voy a intentar porque te amo tanto pero ¿qué es mi vida para mí? Mi vida para ti. Estás loco. entonces que esto está que está implícita en la presunción de la enseñanza de bueno y malo porque bueno y malo son los sectores religiosos y las religiones están basadas en tu vida por Dios porque tu vida no va a esa creencia es fundamental basada la base de todo de ciencia de educación de sistemas económicos de todo y ahora estamos en una época donde estamos cuestionando entendiendo y hay más libre el rodrillo al mínimo en este hemispílogo en el otro en el otro lado no todavía menos pero ella sí está buscando cambiar también estamos reexaminando todo él individualmente en su vida y todos colectivamente en nuestras mismas sociedades Einstein dijo patriotismos en enfermedad gracias gracias Einstein dijo patriotismos en enfermedad ¿está de acuerdo? Einstein dijo patriotismos en enfermedad ¿está de acuerdo? recuerda él estaba hablando de la patriotismos de Alemania o Nazi Germany con extremo pero mi equipo voy a destruir ese pueblo porque mi equipo de fútbol no ganó porque soy sano o soy insano voy a hablar con mi esposo con mi equipo de fútbol no ganó eso es la enseñanza de baja la testina o la enseñanza de buen hermano o la enseñanza que no gana su vida hasta cumplir yo entiendo que aparte de de todo esto tiene seminarios de sanación clarividencia iluminación y hay un tema que que me gustaría que nos explicaras y tú lo manejas de una manera diferente a como lo tomamos nosotros que es la vejez una idea yo coincido contigo es correcto otra vez te explico ya hasta ahora ya sabemos que está ya comprobado que nosotros el cuerpo se va a generarse por natural cada tres años por completo no renovarse y regenerarse los celos rojos en la sangre son regeneradas por completo los 115 días en 115 días toda la sangre roja la parte roja está regenerada los órganos internos como hígado, páncreas etcétera todavía son un monedón dos años y en todo el cuerpo incluyendo huesos son más tensos entre ellos entonces cada tres años regeneramos el cuerpo nosotros cuando nacemos tenemos un timo mi cuerpo mi cuerpo el cuerpo el cuerpo el timo el timo tiene ese tamaño si el timo gobierna la respuesta inmunológica otro concepto falso que tenemos un sistema inmunológico no tenemos un sistema inmunológico es la respuesta explico todo el cuerpo está involucrado en respondiendo inmunológicamente la médula de los huesos produce el celos rojo parte de la respuesta inmunológica es como responder sus celos rojos la timo produce celos T sistema endocrino sistema óseo la vaso produce celos malto sistema digestivo la piel en otro sistema no ordenó el sistema también parte de la respuesta inmunológica entonces el sistema nervioso obviamente el sistema respiratorio obviamente los pelos o su nariz son filtros entonces todo el cuerpo está involucrado en la respuesta de un olor esta respuesta está gobernada por el timo común normal pero no natural en seres humanos el timo se reduce en su tamaño cuando llegamos a 15 años de edad está reducido entre 40 y 60% a 15 años una medida de la capacidad del timo de responder tecnológicamente su capacidad es un fenómeno explícame lo lógico doctor medicina tengo 15 años ¿recuerda 15 años? somos llenos de hormonas somos industrón y vivimos por siempre tenemos en común 6 5, 6, 7 años más para crecer y la iglesia que gobierna mi respuesta tecnológica está reducida en su capacidad 60% 15 años mientras todo el resto de mi va a seguir creciendo ¿qué pasó? ¿por qué se reducen? ¿por qué se crecen? porque en vez de reducir quedan igual o crecen el resto de mi cuerpo está creciendo ¿por qué pasó? ¿dónde estaba lógica? cuando tú estudié medicina le dijo el proceso de inversión y por algo preguntó el tipo necesito 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 ¿por qué? explico el lado de los chakras es la conciencia los chakras alimentan el cuerpo con energía y fuerza vital con vida las emociones y creencias que tenemos en las imágenes colorean la calidad cantidad y tipo de energía que alimenta el cuerpo los chakras son en su función de conciencia yo sé yo veo yo comunico yo soy yo hago yo siento yo existe un cuerpo esto está ubicado en la columna y en el sexto chakras el séptimo chakras encima la cabeza los chakras también gobiernan cada parte de su cuerpo este gobierno la cerebro y piñal parte del cerebro ojos y enteuteria tiroides garganta torres de área cuarto chakras aquí torres de área timo corazón pulmones intestino estómago fígado páncreas segundo chakras parte del intestino sistema reproductivo coronario y la primer chakras óseo bueno entonces luego silencio por favor bueno entonces las imágenes nosotros guardamos principalmente en los chakras le explico las imágenes que tienen cómo usar tu mano están acá o acá están acá hay chakras acá chakras en cada articulación chakras amoníaca nosotros nuestra conciencia no estamos rey están todo fuerte ¿por qué no sabemos manejar nosotros todo esto? porque nosotros ha enseñado ha sido enseñado en la forma de controlar hay un dicho en que era dividido para conquistar nosotros ha sido enseñado dividido no quiero decir por intención tanto por erróneo que para entender esta está la conciencia y aquí es el cuerpo y aquí es la digestión aquí es la caga y que era en entiendes incompletos en la idea porque nosotros separando todo el espíritu es allá y nosotros acá somos sin espíritu la presunción todo el día de la ciencia es que todo está muerto este mes la madera no está vivo como árbol no moléculas de la madera están vivos la átomo de la madera están vivos y desde que tiene conciencia y desde que tiene conciencia tiene espíritu o nivel espiritual no espíritu como nosotros pero en la época de Newton y antes y pastor o pastor era que todo el mundo era una gran máquina manejada por Dios y todos los demás era inanimado inanimado era sin alma o sin espíritu lo una cosa era animado el ser humano bueno más bien solamente hombres blancos porque mujeres eran sin alma hombres negros indios morenos chinos solamente era con alma era hombre blancos me acuerdo yo también pero lo bueno tenemos ciencias basadas en este concepto porque pastor por ejemplo vamos a matar bacterias porque no se van pero toda la ciencia y medicina basada en el paradigma de pastor que bacterias matan no jale hay buenas bacterias y mal bacterias conceptos falsos entonces nosotros creando esta idea que son falsas y esta ciencia que son basadas en transmisiones falsas no es real nosotros han hecho lo real porque nosotros han creado en ellos o creer creen en ellos entonces han creado las consecuencias de esta ciencia entonces en el aura son todas estas imágenes y la aura es imágenes de mi infancia que tiene que que no vale fuerte y bien entonces el chakra es convertir en vez de yo sé yo no sé yo no veo yo no comunico yo no soy y el chakra cierra y el chakra da las soluciones hasta el cuerpo y el timo se reduzca en su tamaño la vez que pasa con la piñal la piñal empieza a recoger su tamaño y su efectividad cuando tenemos 60 años 50 años 40 años 30 años 30 años 15 años la piñal empieza a reducir su tamaño y su efectividad cuando tenemos 7 años de edad la piñal gobierna todo el sistema la piñal está sustentable a luz pero no luz de vida la luz y la idea es el espíritu ocupando un lugar que un señor puso que es diseñado para vivir el espíritu pero cuando conserva los espíritus y nosotros no tenemos valor vivimos que creemos ok si mi timo queda y crece no voy a que eso no va a que de nada nada y si mi piñal sigue funcionando su óptimo y crece normalmente crece luego y estoy lleno de hormonas que son parte de la regeneración del cuerpo y no tenemos emociones negativas por enseñanza vive en común con mi propia debilidad y vive en mí que es de enejecer ¿no? dije somos totalmente erróneos en muchas 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 creencias cuando tú das todas estas exposiciones la gente lo acepta con la gente en el curso que estoy en el campo que voy a dar un curso en los 17 18 años donde aprenden yo hablo de toda esta cosa más profunda y más en detalle y técnicas de la gente empezar a sentir en ellos mismos un cambio 17 y 18 de agosto en donde va a ser esto vas a estar en un hotel mejor llaman nosotros escribimos México arroba luz dorada punto com y tenemos Facebook que es desarrollo luz dorada con toda la información si un hijo del hotel la gente llama al hotel el hotel no da la información ahorita nos van a dar una tarjeta con tu número con tu número por aquí lo están buscando nos van a dar los números telefónicos para que asistan a este curso 17 es correcto es correcto es todo el día sábado y domingo todo el día mueven hasta 8 o 11 los dos días mucha información y mucha técnica y la gente logra sanar cáncer cáncer, sida artritis quistes sanaron todas esas cosas no los dos días algunas personas los dos días un hombre que es el otro día él tenía muy gran por hace 5 años y desde sábado no tenía y cuando yo regresó en el panamá le digo que desde ahí no tenía muy gran un hombre un hombre un hombre un hombre nosotros vivimos y creemos somos seres de conciencia viviendo creencias la viviencia de creencias es la emoción vas a tener dos dos asistentes en tu en tu curso uno dos también voy yo estoy bien yo digo que estoy bien está bien pero eso sí entiende la persona luego está bien que la gente me entiende eso está bien pero el cambio fundamental es de vivirlo y de vivirlo necesita algunas técnicas para luego transformarse y sacar las personas emocional negativas no solamente tiene mentos es más bien tiene mentos entendiendo ya yo sé puede decir understanding is the art of standing under órale exactamente no se traduce en español entendimiento es la arte de ya ok entendí según algo así understanding debe ser literal understanding es under debajo parado understanding entendimiento uno mismo realmente que entiendes no de acá acá y ahora ya está confirmado que como dijo el corazón tiene neurones pensamos con el corazón no solamente se sentimos no sentimos con el cerebro sentimos con el corazón uno mismo probablemente entiende cuando vives con experimentar el proyectismo acá ahora no están enseñando técnicas las personas si están entendiendo y estás aprendiendo pero el corazón permite a las personas con más información y técnicas cómo realmente vivir este nuevo tiempo y luego hacerlo práctico en su vida diaria en niveles de relación en niveles físicos en niveles emocional en niveles mental espiritual social y cambia cómo es relación con el mismo y en su relación familiar y en su relación social te tengo una buena noticia ya me convenciste creo que esta plática que hemos tenido contigo ha sido valiosa nos faltaría tiempo para entrar en muchos detalles en muchas cosas pero cuando íbamos a entrar a esta plática comentabas tú que tenías un ejercicio para la gente que está aquí presente tú nos vas a decir en qué consiste y pues agradecerte o sea muchas gracias al principio si notaste estaba sudando del nerviosismo de que estabas aquí sentado ahorita ya estoy ya chocamos los cinco ya no pasa nada ya dijimos salud entonces amigos por siempre como dice friends forever de ponerlas en el piso es una superstición pero si la pone abajo es mucho sexo si la pone arriba es menos sexo bueno te explico y miren un curso son yo un curso una mujer dentro y no un hombre y yo solamente yo poné y empezaba con mucho no pero yo entro un niño con su superstición que tiene que ver con sexo que es la cartera que contiene su cartera muchas cosas es un cargador contenedor que tiene solamente principalmente mujeres tiene carteras y que más tiene mujeres que hombres no tienen no en su cuerpo que tiene que tienen mujeres que hombres no tienen que es ¿dónde que tienen mujeres? que tengo no sé ¿es una mujer? ¿es una mujer por tu ropa? ¿por tu ropa? sí ¿es identificar yo no puedo saber si es ropa? sí ¿qué es tu ropa? ¿qué es tu ropa? ¿es identificarse como mujer? sí ¿es una mujer? el secreto es su matriz ¿qué hace una matriz? carga rosa bebé este representa metaportamente una matriz Carga de todo. Es que son ojo o suelto con su sexualidad, entonces tú eres una mujer como la doctora Victoria, suelto con su sexualidad, si tú pones su cuerpo en la piscina o en la cama, tienes que poner en un lugar correcto su sexualidad. Por una creencia machista. Por lo mejor sí. ¿Qué pasa es que dicen que llevas dinero y te pones la piscina o en la cama? Es el juego, es la justificación. Espérame, tú quieres algo de crecer, ¿dónde pones algo? Ah, lo pones el dolor en la mente. ¿Tú quieres el plan de crecer? No, tú pones la mente, la tierra. Ah, sí. ¿Dónde pones la luz en la tierra? No hay deber, pero es que no es tanto más sucio de porque de otro lado, todos estos conceptos son asociados con sexo. ¿No es profundo? Sí. Yo hablo profundo, mientras que la gente no habla profundo. Todos nosotros vivimos profundo. Yo hablo profundo, yo explico lo que estamos haciendo, pero cabrón no viva profundo. ¿Entonces yo estaría más de que en toda la sexualidad? No, no, no. No, no. Estás regido por la superstición. Ah, sí. Sí. Hay una cosa que me pasa en esa vida. Porque tiene que ver también con su sexo, ¿verdad? Sí. ¿Pero en qué relación? Porque la voz representa su sexo. Que tomes el curso el 17 y el 18, ahí te van a dar la respuesta. Ya, ya, ya. Son reales porque nosotros creemos en el 18, ahí te van a dar la respuesta. A mí, si yo digo, si yo digo, la ley es que dice que no son reales, tampoco, ¿qué voy a decir de su superstición? Bueno, ok. Ahora, bueno, si es plana. Voy a dejar el micrófono, para hacerlo. ¿Con qué parte? No importa. Pon las manos en los muslos, así. Así, mi amor. Así, así. Luego, imagina su primer chakra. La primer chakra está ubicada en el sacro. El sacro es el hueso triangular a la masa cruda, en el vertebral. Es el hueso triangular entre los dos narguitas. Como en algunos casos. Como en algunos casos. Como en algunos casos. Darse cuenta de su primer chakra. que está ahí, ¿verdad? Es un cono. Está orientada. Horizontal. Está orientada. Acá. Acá. Está acá. En esta posición. Imagina su primer chakra. Y luego, imagina. Y conectar un rayo. Un rayo de luz. Hacia abajo. Abajo, abajo, abajo. Seis mil kilómetros, abajo. Ojos cerrados. Como tú quieras. Hacia el centro de tierra. Abajo, abajo, abajo. Seis mil kilómetros, abajo. Hacia el centro de tierra. Engánchalo al centro de tierra. Ahora, toma un gran respiración profunda. Y, en pie abajo, a tres. Cordón de contacto. Poquetura. Dolor. Miedo. Enfermedad. Ahora, abraza sus ojos. Ustedes, toman la mano izquierda. Ponen encima de su cuarto chakra. Senten su pecho. Ponen la palma. 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 La palma encima de su esternón. La palma. La palma. Palma, la palma. La palma. Y ahora, donde tiene un problema en tu cuerpo. Si es en tu cuerpo físico, toma la otra mano derecha. Y pone, donde tiene un problema en su rodilla, en su garganta. Donde tiene un problema en tu espalda, en tu stomaco, donde sea. Y si es en su suegra, en su suegra, en su problema en tu vida. Pone en su suegra. Y si es en su problema emocional. Puedo ponerle dos manos encima de la otra. ¿Por qué está parando ya de esta mano? Diventa la pangra, está aquí. ¿A qué medio? Ahora, espera un momento. Ahora estoy trabajando con tu propio espíritu, tu aura, tu chakra. Y van a empezar a sentir calor o cosquillos. Y aquello también está en internet. Y si sienten, cosquillos o sienten un dolor. Saca tu mano y sacúrala. La mano derecha, donde tiene problema, saca la mano y sacúrala. Porque el dolor está saliendo de tu cuerpo, anda en tu mano. Y sacúrala. Sacúrala. Aunque regreses la mano. ¿Por qué? Ahora van a sentir calor, al menos van a sentir frío. Esa energía y esa nación, no es mío, es tuyo. Y luego. Ok, ahora, luego, imagina el sol dorado, como dos metros de encima. Permite al sol dorado de bajar entre tu aura. Llenar tu aura con dorado. Entre tu cuerpo. Llenar tu cuerpo con dorado. Entre su cuarto chakra. Llenar su cuarto chakra con dorado. Y luego, especialmente, llenando, llegando al lugar donde tiene su mano derecha. Llenando esa parte de su cuerpo con dorado. No estoy trabajando con su gestión. No estoy trabajando, estoy trabajando con imaginación. ¿Cuál ha sido la capacidad que ha usado Dios para crear la universidad? Imaginación. Imaginación es una fuerza muy poderosa. Cuando incluimos nuestra intención y nuestro enfoque. ¿Cuál ha sido la capacidad que ha usado Dios para bajar sus manos? ¿Cómo se siente? Sentí calor, me relaje, me relaje. ¿Por allá? ¿Te relajaste? ¿Reinaldo? Señora. Doctora, Roxana. ¿Alida? ¿Qué sentiste? ¿Jorge? ¿Qué sentiste? ¿Victoria? ¿Qué sentiste? ¿Te olvidas ahí? ¿Lo vio? ¿Todo bien de nuevo? ¿Qué sentiste? ¿Vale? Gracias. José, José, ¿qué pasó contigo? No siguió las instrucciones. Lo voy preguntando. Ahora. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Es energía. Como decimos, es muy alta frecuencia. Es un copio de la Montenegro. Entonces, cuando me estoy dirigiendo, hablan un poco un poco. Ustedes lo tienen que hacer. Ustedes saben lo que hacer. Es quien se le ocurre. Ahora. Doctor, ¿sí? ¿Es que se puede hacer? ¿Es que se puede hacer? ¿Aquí se puede hacer? Sí, se puede hacer. Bueno, sí. ¿Puedes hacer? Vamos a pasar. ¿Esto es? ¿Ya no lo hago? Sí, sí. Vamos a pasar. ¿Es que se hace? con esto concluimos el ejercicio y te parece que concluyamos el programa e invitarte el día que tú nos digas con mucho gusto hacemos otro programa te prometo llenar con 100 gentes las que me pidas hoy porque si lo podemos hacer te puedo llenar un auditorio algo que quieras decir para la gente que nos mira en internet pues amigos soy Jorge Arturo Salazar agradeciendo su presencia, su participación esta tarde honrado de estar con el señor Harold Moscovich yo les pido a todos ustedes desde su casa y la gente que está aquí en el estudio que le demos un fuerte aplauso muchas gracias hasta la próxima nos vemos el sábado en la hora de ir, gracias buenas tardes gracias 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 gracias